Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la actualización del compendio del Battle Pass 2018. Así que el día martes han venido acá las notificaciones, vamos a ver que han venido 3 cosas nuevas. Las predicciones que ya están disponibles y los cromos de jugadores que ya están para 18 equipos. Los 5 jugadores de cada equipo ya están también en este Battle Pass. Y también para elegir nuestro equipo favorito que es una característica más actualizada, con más cosas vienen en este momento. Así que vamos a revisar uno por uno. Bueno, las predicciones como ven hay 41 días. Esto de acá voy a hacerlo faltando unos 5, 10 días como máximo. Sería aproximadamente el 5 de agosto o el 10 de agosto a lo mucho que haga las predicciones de la fase de grupos y el evento principal. Voy a revisar bien si es para ambos. Así que voy a estar revisando eso. Como el año pasado tenemos para héroes, para equipos, para jugadores, para torneo. Y no sé si la cantidad de puntos es la misma, pero acá están disponibles ya a partir de ahora. Ahora, por mi parte, como les digo, puede serlo faltando esa fecha. Sería el 5 o el 10 de agosto que lo estaré subiendo al canal. Porque puede salir por emparche. Puede ser que un equipo no venga al torneo por problemas de visa, porque sin ganada. O que un jugador también no asista por diferentes motivos. Por eso mismo también quiero saber si esto de acá va a contar para... Bueno, acá dice que es total de partidas jugadas en el evento principal. Así que hay que revisar todas esas cosas. Ojalá que Valve no cambie nada de información antes de esos días. Así que, por eso les digo, esto de acá va a ser para el 5 o 10 de agosto a lo mucho. El otro mes voy a estar haciendo esto de acá. También lo que es las llaves. Recién estos se van a abrir cuando se acaben la fase de grupos. Cuando ya tengamos los 16 equipos del evento principal. Recién esto va a estar disponible. A lo mucho tendremos dos días, creo un día como máximo para hacerlo. Así que apenas esté disponible esto, yo voy a hacerlo. Ahora vayamos a la parte de equipo favorito. Esto de acá, para tener equipo favorito necesitamos los cromos de los jugadores. Los 5 cromos de un equipo. Y ya podremos utilizar acá, como vemos, el spray. La bandera del efigie. El efecto teleport. Si el equipo que tienes es todo dorado, todo plateado. El efecto teleport mejora. También podemos poner el icono. Y también el contador de fancuent. Así que si acá tienes un equipo favorito. Si tú puedes ir a Liquid, a Virtus Pro, a Pain Gaming, etc. A quien tú quieras. Ya puedes... Y tienes obviamente el Battle Pass. Puedes ir armando tu equipo acá. Y lo alientas así, poniendo acá todo. Tu spray, tu bandera, etc. Así que ahora vamos a lo principal del video. Que es el Fantasy Challenge. Muchos desde el canal no saben qué es esto de acá. Los nuevos no saben. Los que ya siguen el canal hace más de dos años ya conocen esto de acá. Hemos empezado desde el 2016. Hemos hecho 99%. Nos faltaba 100 puntos para llegar al máximo ahí. Para estar en el Toxin. Porque casi, casi logramos el Toxin. El asunto es que muchos de los que me han seguido han tenido mejores cartas que yo. Y han logrado llegar al Toxin. Por ahí está Pichulamang. Así se llamaba creo. No recuerdo quién es más. Pero de verdad estoy muy contento por los que me habían superado. Les enseñé cómo hacerlo. Y les salió genial. Muchos de los que hicieron el canal conseguir los 16 niveles. Que es llegar al 10% con mayor puntaje. Así que vamos a hablar de eso y más. Así con detalle para no estar confundiendo los. Ocho vaca muy rápido. Va a ser. Primero que todo. ¿Qué es Fantasy Challenge? Pues en el Fantasy Challenge nosotros elegimos a los mejores jugadores. O nuestro equipo de ensueño. Algo así viene a ser. Por ejemplo el día 15 de agosto. Juegan equipos Virtus Pro, Liquid y LGD. Elegimos a los mejores jugadores que nosotros creemos de esos 3 equipos. Ponemos ahí a Midlander o Carry. Ponemos a Miracle. A Midlander ponemos a No One. Por ejemplo. En Offlane ponemos a Pasha. A 9 Pasha de Virtus Pro. En su port ponemos a Solo. Y a Kuroki. Eso sería nuestro equipo de ensueño. Pero exactamente así funcionaría el Fantasy Challenge. Pues no exactamente. Tenemos que poner los jugadores que van a ser mayor cantidad de puntos. Y para eso tenemos que analizarlo. Y vamos a hacer ese análisis en otro video. Ya que algunos jugadores hacen más puntos que otros. Por ejemplo. En la parte de support. Vamos a ver que hay la mayor cantidad de puntos como support. Conseguimos plantando wars. O acumulando campos. Y eso lo hace habitualmente el posición 5. O en otros equipos lo hace el posición 4. En No Offlaner. A veces hay unos off que son muy carries. Y matan mucho. Y hacen mayor cantidad de puntos. Así que tendremos que descubrir. Que jugadores en cada equipo hacen esas cosas. A veces hay offlaners que son muy pasivos. Y no hacen tanta cantidad de puntos. Así que tendremos que revisar eso con mayor detalle en un video. Vayamos ahora a la parte que sigue. Que es como jugamos Fantasy Challenge. Para ello necesitamos revisar esta parte de acá. Más detalles. Necesitamos los cromos de jugadores. Que vamos a revisar en un momento más. Necesitamos saber que equipos van a jugar cada día. 15 de agosto empieza la fase de grupos hasta el 18. De repente el 15 de agosto juega un equipo 5 veces. Mientras que otro equipo juega apenas 4 o 3 veces. Así que tendremos que revisar que equipos juegan más tales días. También saber los puntos que vamos a obtener. Por ejemplo acá abajo. A los jugadores obtienen puntos por asesinatos. Obtienen puntos por no morir tanto. Por las gise de naciones. Por oro por minuto. Por romper torres. O sea por el que le dio el último golpe a la torre. También le dan un punto. Por el que le dio el último golpe a Roshan. También le dan un punto. También por teamfights. Por plantar wars. Por campos acumulados. También por agarrar runas o embotellarlas. Y también por freeflot. Y por último. También por tiempo aturdido a los enemigos. Por la cantidad de aturdimiento a los enemigos. También te dan puntaje. Así que. Esto acá es muy importante saber. Sobre todo esto de acá. Vamos a detallar acá. En un momento. Bueno ahora vayamos a la parte de los sobres y cromos. Y por último antes de irme por allá. Las recompensas. Así que. Si tienes este. Si llegas a jugar esto de acá. Y tienes el. Llegas al top 50% o más. O sea de los que tienen. El 50% a más jugadores. Que tengan mayor cantidad de puntos. De los demás. Consiguen 4 niveles. El 25% que tiene mayor cantidad de puntos. Consigue 8 niveles. Y el 10% de todos los jugadores. Que consiguen mayor cantidad de puntos. Consigue 16 niveles. Así que nosotros. Apuntamos ahí. A llegar hasta el puesto. Al top 10. Al. 10% de todos los jugadores. Que han participado en Fantasy Challenge. Que tengan mayor cantidad de puntos. Así que nosotros vamos a ir a los 16 niveles. Para eso vamos a enseñarles. A jugar de una vez. Como es esto de aquí. Pero. Como les digo. Puede haber cambios de jugadores. Puede haber que algún equipo. No vaya por lo de las visas. Hay bastantes problemas de repente. Así que esperemos que no. Que todos los jugadores vayan al final. Pero igual les voy adelantando algunas cosas. Vamos a abrir las cartas. Como digo. Los sobres. Y con esto vamos a conseguir nuestros puntos. Vamos a la parte de las cartas. Como vamos a ver acá. Tenemos dos tipos de cartas. Dos tipos de sobres. Me habían dicho. Sobres normales. En los cuales van a venir. De esta forma. Abrimos este sobre. Por ejemplo. Y en este sobre de acá. Vienen así. Vienen cuatro cromos normales. Que son los verdes. Y un cromo plateado o dorado. En el cual va a venir. Este con estadísticas extras. Esto vamos a detallar en un momento más. Y el cromo. O más bien dicho. El sobre. Premium. En el cual vienen. Cuatro plateados sí o sí. Y un dorado. Y acá. Este es mucho mejor. Porque como ven. Sí o sí. Vienen con las estadísticas extras. Que necesitamos. Y también viene acá. Un dorado fijo. Que viene con más cosas. Pero acá tú dirás. Oye Chewbacca. El dorado es mejor que el plateado. ¿Verdad? Porque tiene cinco. ¿Ves? Tiene cinco estadísticas extras. Mientras que el plateado. Solamente tiene tres. La verdad no es así. Depende mucho. De qué cosas tiene. En ese. En esas estadísticas. Porque como puedes observar. Todos son random. O sea. Por ejemplo acá. Miracle. De acá que me acabo de tocar. Tiene muerte 5%. Roshan Kill Kiss 5%. Teamfight 10%. Esto. Sí sirve bastante. Pero. Hay algunos. Otros. Otros cromos. Este. Que tienen de repente. Otro plateado que me toque. Que tenga 25% Teamfight. 20% Roshan Kill. Así. Es muy. Mucha suerte. Necesitas para tener acá. Pero. De repente tenemos un miracle. En el cual tenemos. En el cual tenemos este. Plateado. 20% kills. 20% Roshan Kill. 20% Teamfight. Mientras que en dorado. Están 5% todo. Y las cinco cosas. Y es. Y te das cuenta que no. El dorado no me sirve. Me sirve más el plateado. Por eso tienes que saber diferenciar. Por eso vamos a darles unos consejos sobre esto. Cual. Elegir. Este. Elegir ahí. Que tenga más. Este. Las hits. Que tenga más Roshan Kill. Que tenga más. Este. Torres. Que tenga más kills. Vamos a revisar ahora. Así que. Para revisar. Voy a poner un poco. Una pausa acá. Vamos a abrir todos los sobres que tengo. Así que un momento gente. Espérenme. Lo genial que han hecho. En esta actualización. Del Battle Pass. 2018. En este. Compendio. Es que ahora tú abres. El sobre. Y ya sale todo. Todo se sale por completo. No. No estás. Este. Abriendo uno por uno. Por fin. Han hecho esto de acá. Y te ahorras mucho tiempo lo bueno. Bueno gente. Ahora vayamos a ver las estadísticas de cada. Los stats. A ver. Que sirve en cada cromo. Por ejemplo. Acá Pasha tiene. Pocas muertes. Torres destruidas. Fear Flood. Esto de verdad sirve mucho. En este. En este cromo de Pasha. O por ahí tengo varios. Dos solos. ¿Cuál sirve más? El de la izquierda o el de la derecha. Vamos a revisar. Porque este serviría uno sobre otro. Así que. Vamos a la parte de acá. La tabla. Bueno gente. Ahora vayamos a revisar acá. Con detalle acá. Los puntos. Las estadísticas. De puntaje del Fantasy Challenge. Nos dan 0.3 puntos por asesinato. 3 puntos por pocas. Por no morir nada. Nos quitan. 0.3 puntos por cada muerte. Así que normalmente los cores. Son los que mueren menos. Los supports ya saben que mueren. Un montón de veces en las partidas. 0.003. Puntos por cada lagis. O de negación. Y de negación más bien dicho. Este. Más 0.002 puntos por oro por minuto. Más 1 punto por torre destruida. Más 1 punto por rojan asesinado. Más 3 puntos. Por cantidad de veces que estás participando en peleas. O sea. Este es un porcentaje de teamfight. Si tienes mayor porcentaje de teamfight. Vas a tener más puntos ahí. Más 0.5. Por ojo plantado. Por observar ward. Más 0.5. Por campo acumulado. O sea. De stackear crics neutrales. Más 0.25 puntos. Por runa agarrada o embotellada. Más 4 puntos. Por este. Hacer el fear float. Y más 0.05 puntos. Por tiempo. O segundos. Aturdido ahí el enemigo. Así que. Como acabas de escuchar. Algunos si sirven mucho. En el caso de asesinatos. Vas a ver que eso va a funcionar en cores. En el caso de ojos plantados. En supports. Porque son los que plantan los wards. Para dejarlo más claro. En los carries. Lo que debemos buscar en los cromos plateados o dorados. Debe tener kills. Torres. Teamfights. Runas. Y pocas muertes. En supports. Debe tener los cromos dorados o plateados. Observar wards. Campos acumulados. Runas. Teamfights. Y stun. Y debemos tener cuidado en la parte de ojos. Ya que. Habitualmente son la posición 5 los que plantan los ojos. Pero en algunos equipos. Mandan a la posición 4 plantar los ojos. Así que. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por ello. Voy a hacer un video aparte. Para revisar las estrategias de los equipos. Y elegir los mejores jugadores de cada equipo. En el desafío de fantasía de The International. Ese video estará disponible la semana que viene todavía. También tenemos que tener en cuenta. Lo situacional. Que es. Roshan asesinado. Ya sabes que. Roshan normalmente muere en minuto 20. O 15 por ahí. Pero el que lo mate. Es el que le consigue un punto. Por eso. Y además. Roshan sale después cada 7 minutos. O 3. Así que. Es bastante situacional. Y no sirve tanto en el cromo. Firlo también. Es un Firlo. Nomás hay por partida. Y da 4 puntos. Es demasiado situacional. Saber quién se lo va a llevar. Normalmente es el core. Podemos poner ahí. Como que. Core. Que tenga Firlo. Si tiene Firlo. Va a tener más puntos. Pocas muertes. También es un poco situacional. Ya que. A veces. A alguien lo agarra en el punto. Le hacen fidiar como nunca. Bueno. Suport también. Es el que muere una buena cantidad de veces. Aturdimiento. También dependiendo del héroe. Si tiene esa habilidad. Si tiene aturdimiento. Como les digo. Es muy situacional. Torres también. Si por ahí tienen la oportunidad. De denegar una torre. Creo que también le cuenta. También por destruir la torre. También te voy a contar. Normalmente. Los que destruyen torres. Son los cores. Y el mid laner. También normalmente. Pocos puntos. Nos dan las hits. Las hits. Y denegaciones. Y oro por minuto. También nos da muy poca cantidad de puntos. Así que. Hay que tener en cuenta eso gente. Vayamos ahora. A revisar. Cómo comparar una. Todos estos datos que les dije. Vamos a comparar. Por ejemplo. Esta carta de acá. Esta carta dura de Silent. Que tiene acá. Oro por minuto. Que es muy pocos puntos. Como les digo. Es un core. En este caso Silent. Roshan asesinados. Que es bastante situacional. Ya les dije que sale. Roshan lo mata ahí. Dependiendo. El minuto. Minuto 15, 20. Y después cada 13 minutos. Y depende también de él. Que lo mate. Que le da el golpe final. Campos acumulados. No lo hace esto un core. Muy pocas veces. Hace el core. Lo de que destaquear. Runas agarrarse. Es situacional ahí. No es mi Lender. Normalmente Silent. Así que. Pues. Como que va a agarrar muy pocas runas. Y Fear Blots. También es situacional. Sí le sirve mucho a core. Pero. Es muy situacional. Que haga el Fear Blot. Acá Silent. Lo que sí le sirve acá. A Silent. Como les dije. Es kills. Acá kills. Le sirve mucho a los cores. Porque son los que más matan en las partidas. Así que 15% sirve en lo que parte del asesinato. Imagínate que mate 15 veces. Tendría hacia ahí. Un total de 4.5 puntos. Y más 15% daría algo de 6. Y también tienes más partidas. Puede ser más puntaje. Más puntaje. Ahora por el minuto. También le sirve. Da muy pocos puntos. Pero también le puede servir. Y Fear Blot. 20% acá. Que también pueden dejarle al core. Acá al Fear Blot. Y 20% sobre 15%. Ya sabes que es mejor el de acá. Así que. Por mi parte voy a quemar el de acá. Ya que. Oro por el minuto. Muy bajo acá. Bueno. No sirve tanto. Situacional. Lo de derrochas asesinados. Campos acumulados menos. Rulanz Agarra. También muy situacional. El 5% no lo vale. Fear Blot 15%. Y acá. Es más que obvio. Que va a ser asesinatos. Oro por el minuto. Sí. Y tiene mucho mejor que el de oro. Y Fear Blot también. 20% sobre todo. Mucho mejor que el de oro. Que tiene 15%. Así que. Como les digo. Yo voy a. A desencantar este. Este cromo. Lo siento. Y cromo de Shadow Silent. Pero. Tu parte plateada es mejor. Y mejor que esta de acá. Todavía que. Es. Pocas muertes. 5%. Teamfight. Si bien tiene 10%. Y sirve mucho. En todos los cromos. En. En todos los roles. Sirve Teamfight. Yo prefiero asesinatos. Como les digo. Así que. También no me sirve ese de acá. Lo siento. Si tuviera. Teamfight. Junto a. Asesinatos acá. Sería lo mejorcito. En core. Bueno. Y acá está gente. Esto es este. Esto es una forma de. Comparar. Con las. Con las estadísticas. Que les dije. Cuál es mejor en core. Y cuál es mejor en support. Y ya les dije. Que lo de offline. Es para core también. Ya gente. Entonces. Ya saben cómo. Comparar ahí. Los cromos. Plateados y dorados. Cuál es mejor. Cuál es peor. Así que ya saben. Cuál es mejor core. Mejor carry. Mejor support. Entonces. Si tenemos muchas repetidas. Como es el caso de acá. Tengo varios. Este. Verdes. Como ven. Varios comunes. Vamos a ir a la parte de acá. Donde dice reciclar. Duplicados comunes. Hacemos clic. Vamos a poner acá. Yes. Vamos a proceder acá. A generarle este. Polvo. Solamente va a quemar. Lo que es. Los de color verde. Ya que los plateados. Tenemos que comparar. Y elegir el mejor. Y de quemarlos. Manualmente. Así que. O también los dorados. En este caso. Vamos a poner yes. Y solamente van a quedar. Este. Puros plateados. Y puros dorados. Como ven. Solo quedan dorados y plateados. Y ya nosotros. Vamos a tener que elegir. Manualmente. Cuál es el mejor. Esto de acá. Ya les explique. Cómo lo hacen. Como ya ven. Tengo. Para crear ahí. 203 de polvo. Y. Puedo crear una carta. Específica de jugador. Ya. Mi recomendación. Para este torneo. Es llenar todo el álbum. Completo. Ya que por ahí. Puede dar la sorpresa. Algún equipo. En este caso. Me falta alguien de secret. Me falta jacksor. Elijo el equipo. Vamos a ver acá. Vamos a poner a. Team secret. Donde estás. Acá está. Secret. Está por orden. De puesto. Dota pro circle. Por lo que veo. Creo jacksor. Y dice que me va a salir una normal. Puede salir una dorada. Una plateada. Vamos a ver que sale. Y salió. Una normal. Esta me salió una normal. Acá dice que puede salir. Dorada y plateada también. Bueno. Ahí está la suerte. Un capi me falta. Vamos a sacar un capi. Que es newbie en este caso. Vamos a ver rápido esta parte. Ya que son solamente 4 jugadores que me faltan. Capi que es el offlaner. Y me va a salir una normal. Qué raro. Sigamos. Sigamos. Creo que no me va a salir ni una plateada o dorada. Ah. A ver. Acá de TNC. Tenemos que crear Raven que no tengo. Ya está. Y acá. Hay una chance. Hay una chance. Que salga dorada plateada. Que esa chance la haga más. Más difícil. Ya voy 3 y nada. Y de Octate Gaming. Tenemos a Sai. Vamos a ver a Sai. A ver si saldrá plateada dorada. Ah. Ahí está. Sí. Salió una plateada como ven. Es una chance bien difícil. De 4 me salió recién a la cuarta vez. Recién me salió un plateado. En este caso un Sai me salió. Que es su porro. Así que ya tengo mi álbum. Panini Navarrete. Como ustedes quieran llamar. Ya tengo el álbum de figuritas. Oto 2 completo. Por la curiosidad. Ya voy a completar. Mi falta muy poco. Para tener acá el dorado. De Virgenius es todo dorado. Pero debo tener un fly dorado. Esto es muy específico. Y como ya han visto. Tendría que gastar 30 veces acá. Hasta que me salga el dorado. Y como lo veo. Una chance muy difícil. Tendría que tener mucho. Mucho de este. Mucho polvo y extra. Para poder crear este dorado. O una carta que necesites específicamente. Quizás quieres un miracle dorado. No sé cuánto polvo gastarás. 300. 500. No sé. Pero que puedes hacerlo así. Lo mejor. Sería que acá habrás un. Sobre con. Sobre premium de 50. Y ahí este. Vayas este. Revisando. Por ejemplo voy a comprar uno. Como ya obtienes plateados. Y dorados. Puedes ir obteniendo mejores. Ahí cae un justo. Me toca un Ouija dorado. Que bonito. Entonces este. Puedes ir comprando ahí con los otros plateados. De repente tienes uno mejor. Uno peor. Y así vas acumulando mejores y mejores. Así que gente. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por mirar. Suscríbete al canal para más videos de Dota 2. Estar haciendo más videos de The International. Y ya se acerca el torneo. Falta muy poco. Un poco más de dos meses. Y vamos a la parte de acá. En rewards. Estamos en estos momentos. 4 de julio. Estamos yendo para 5. Vamos a la parte final. Acá salen los días que faltan. 52 días. Menos de dos meses. O. No. Un poco. Menos todavía. Sí. Sería. Creo que aproximadamente. Dos semanas menos. 14 menos. Algo. Casi. Casi un mes. Estamos. Casi un mes. Empieza el 15 de agosto. Del siguiente mes. Que ya estamos cerca. 15 de agosto. Empieza la fase de grupos. Así que. Falta muy poco para The International. Antes de esa fecha. Vamos a estar haciendo más videos. Por ahí sale el cofre 3. Por ahí sale el cofre. Tropicarafe. Por ahí sale. Los nuevos ítems. De la tienda de Dota 2. Etcétera. Etcétera. Vamos a revisar. Así que muchas gracias por mirar. Deja tu comentario. Si te ha gustado o no el video. También dejas tu like. Y comparte el video. Para que me apoyes. Ahí con el. Este. A difundir más el canal. Así que. Nos vemos hasta un próximo video. Chau chau. Suscríbete al canal. Y no se olviden participar en el sorteo de Rubik. Que voy a dejar ahí en la descripción. Chau.